Vamos a hacerlo bastante rapidito, voy a echar aquí un poquito de aceite de oliva y voy a echar, simplemente voy a quitarle todo el caldo, se lo voy a quitar, así, simplemente sin el caldo. Puede caer un poquito, pero no todo. Vamos a hacer las refutas. Y mientras que estoy preparando esto, voy a preparar unos huevos estilo americano. Esto podemos bajar ya la temperatura, un momentito. Bueno, esto va a ser súper rápido. Mientras que estamos preparando el arrocito, voy a preparar aquí, que le ha pasado aquí que no sale, un poquito, vamos a ver, aceite de oliva virgen extra. Bueno, pues vamos a ver, voy a echar aquí un poquito más de aceite de oliva. Lo echamos aparte, un huevo. Esto va a ir lentamente. Cuanto más lento, mejor. Dos huevos. Vale. Ahí, perdón. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí, perdón. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos a ver, vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.